Buenas noches, mi nombre es Miguel José Moya, fundador de DIO Desarrollo de Individuos y Organizaciones. Desde el año 2001 nuestra empresa ha contribuido con el desarrollo de miles de personas y con la estabilidad de cientos de crisis locales e internacionales. Había mantenido el silencio, pero los últimos eventos me colocan en la obligación moral de compartir con mi familia, mis amigos, mis clientes, mis colaboradores y con la opinión pública en general tres importantes mensajes. Primero, el 30 de diciembre fui requerido para un interrogatorio a realizarse el 5 de enero en la Procuraduría General de la República como parte de una investigación que se llevaba a cabo. Desde ese momento he sido requerido en seis ocasiones donde he participado en cuatro interrogatorios, donde he sido tratado con respeto, sin embargo, el escrutinio ha sido brutal, humillante y excesivo. Pude notar que los magistrados tenían la percepción de que estaban en presencia de un criminal peligroso y manipulador y en consecuencia, la intensidad del escrutinio respondía a esa percepción inicial. Esta invitación o requerimiento estaba fundamentada en un contrato realizado por nuestra empresa en una licitación pública con todo el rigor de la ley que se desarrolló a inicios del año 2018. Este contrato establecía un compromiso de nuestra empresa con la Procuraduría General de la República de contribuir con una extensa estrategia de desarrollo organizacional y de estabilidad del clima laboral. Para ello diseñamos un complejo programa de capacitación, conferencias, charlas, seminarios que debía ser ejecutado por la Procuraduría y sus estructuras de soporte de capacitación. Y nuestra contribución era eminentemente intelectual y de acompañamiento y de colaboración y de orientación cuando ellos lo requirieran. La interpretación que se hace de este contrato nos coloca en el riesgo de que esto sea interpretado como un fraude. Los magistrados consideran o interpretan que lo que se denomina en el título del contrato entra en conflicto con las tareas realizadas, que incluían además de la parte de recursos humanos el acompañamiento y la orientación en la conducción y manejo de crisis que sucedían de manera frecuente y simultánea, incluyendo la crisis provocada por la confrontación de los encartados de Odebrecht con la institución. El segundo mensaje que debo compartir es con la magistrada procuradora, la señora Miriam Germán. Debe usted saber, señora procuradora, que Miguel José Moya, ni ninguno de mis colaboradores tenía conocimiento previo de aquel incidente ocurrido en el Consejo Nacional de la Magistratura. Observé aquel bochornoso evento con el mismo estremecimiento con que lo vieron miles de ciudadanos y le confieso que sentí la misma indignación ante lo que a una simple mirada parecía una agresión. Desconocía las interioridades de aquella confrontación. Fue para mí, igual que para muchos otros de mis colaboradores, una desagradable sorpresa. Mi último mensaje va dirigido a los señores procuradores Jenny Berenice y al señor Wilson Camacho. Ustedes llevan a cabo la tarea de satisfacer una expectativa ciudadana de altísimo valor emocional y moral como que se haga justicia y que termine la corrupción y la impunidad. Al conocerlos ahora más de cerca, pude constatar su pasión, determinación y honestidad en esa búsqueda. Al alcanzar ese logro de tan alto significado, deben ustedes comprender que ese logro les proporcionará un mérito extraordinario, quizás único en la trayectoria de ambos. Les pido de todo corazón que el mérito que esa búsqueda les proporcione a ambos, no les nuble la razón ni le opaque el discernimiento de manera tal que no logren distinguir entre lo verdadero de lo falso, la luz de la oscuridad. Ni Miguel José Moya, ninguno de mis colaboradores, ni mi esposa Sara Fernández, ni nuestra empresa Dio, jamás, nunca, bajo ninguna circunstancia ha sido parte de un acto ilícito, mucho menos ser miembro de un entramado criminal y mafioso con fines de lucro. Jamás, en 30 años de carrera y en 20 años de nuestra institución hemos sido parte de algún acto ilícito, mucho menos miembros de una estructura criminal. No es cierto. Pido a Dios y a su providencia divina que nos dé fortaleza, nos dé esperanza y nos dé fe para enfrentar el desafío que representa este dramático proceso que comparto junto a mi familia y a mis seres queridos. Muchas gracias. 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 Gracias.